que está en manos de Switlu, deja para Paul Davis dando la pintura frente, si la pasaba en él, el robo que se queda Torian Green, la contra que cortaba magistralmente Tomás Satoransky enfrenta nuevamente con Luis Bullock, sigue respalando ante la barca de Torian Green no dobla para John Sastre bajaba en triple, ahora sí para adentro, circulando el balón, asiento que corre ese balón y en triple que anotaba Tomás Satoransky tirando de Jace Caron sobre Bullock, deja para Kaloyen Ivanov volviendo a comandar en el ataque Tomás Satoransky con 8 segundos en el luminoso, deja para Joan Sastre alguien tiene que resolver en este cajasol, será Sastre, la bomba de Carlos Sastre Carlos Sastre, Joan Sastre los dos puntos para el Mallorquín la defensa de Paul Davis, el tiro de Bullock, se sale adentro, el rebote que ha tirado por Joan Sastre la canasta que no va a valer, activa la elástica del cajasol el interior, ahora en las filas del Gran Canaria 2014 un hombre salido de la cantera del Barcelona, ahora vemos la jugada de Joan Sastre, intentaba ahora no pasa el tiro que entraba de Jace Caron, era de dos era de dos el tío de Jace Caron 7 a 5 las cosas en San Pablo, mientras pivota Tomás Satoransky frente a Torian Green una de las que puede ser las claves de este partido la ventaja física que tiene Satoransky frente a C.J. Wallas los dos puntos en la cuenta particular de Charles Johnson, Wallas, ojo la bola que recupera el Gran Canaria 2014, jugándose la integridad física C.J. Wallas, perdón, Jim Moran la bola con palos de Torian Green, que intentaba contactar con Xavi Rey, la contra que lanza Luis Bullock, ahora sí, los dos puntos para Swindle, viéndole defendido de cerca por Jim Moran intentando también sacar algo de partido llegaba el bloqueo Joan Sastre recibe el Mayo King frente a Jace Caron y van a estar nuevamente, ojo, el robo de Jim Moran la contra que intentaba lanzar el Cuadro Canario mientras robaba el Mesa Sol y Paul Davis de espaldas Maxi Martillero del Cuadro Canario defendiendo ahora abrimos a Tariq Kirshet la presión del Cuadro Canario, el pase de Kirshet para Juanjo Trivero el balón que circula, llega a manos de Joan Sastre deja para Ivanov dos puntos de Caron y a Ivanov cómo está jugando el que es al dirigido por Tariq Kirshet vuelo trepidante que nos está enviando quejas Sol y gran canaria 2014 frente a frente dos conjuntos de sesionados la repetición del debate dos ejemplar de espaldas de Paul Davis casi se hace algo el Callaway que recupera el que ajas Sol y que moverá de fondo las manos de Luis Bullo conecta con Katerinas que circula las manos de Tomás Satoransky y está dentro ante la presión de Tony Green sigue moviendo Satoransky y deja para Katerinas de tres triplo de Katerinas seis tantos ya en la cuenta particular de Katerinas y la notación en el Cajasol repartidísimo intenta ahora el gran canaria 2014 golpear de la mano de Torian Green la presión tenue de Tomás Satoransky se pone para adentro Green dobla para Xavi Rey el bate a dos manos de Xavi Rey sus primeros dos puntos en lo que vamos de partido mueve nuevamente el Cajasol de Marcos Satoransky son ahora sí de Green encima frente a frente dejando para Paul Davis el tiro de media distancia de Paul Davis a lo suyo y van cuatro tantos en la cuenta particular de Paul Davis preparado para saltar a la pista nuevamente parece Tariq irse a dar de descanso y sumando a Tomás Satoransky alón que circula bien el gol del gran canaria 2014 Tony Green que deja para Jacy Carroll no está apareciendo Carroll pero ahí está poco necesita este hombre para calentar muñeca ocho tantos ya en la cuenta particular de Jacy Carroll 31-25 las cosas sobre el parquete San Pablo el Cajasol que está comandando en estos momentos mueve ya el chastre deja para Caterina para defender el pase de Paul Davis el pase para Paul Davis más bien la presión a todo campo de los hombres de Pedro Martínez mueve ya Luis Moro deja para Jacy Carroll ahora la pintura venga aquí mora a Salón le quiere no doble para Jacy Carroll y tres fallaba rebote para Paul Davis ojo que me tía la mano casi ahí Jim Moran casi se la roba a Thomas Satoransky vuelve a controlar el check contra la presión de Torian Green se va para adentro Satoransky no dola para Kirchner apagaba de tres ahora la pintura Sato fallaba el rebote que se lo queda Paul Davis va a cortar por niña de fondo vuelve a montar jugado el Cajasol va a salir de manos lo hace de manos del francés ante la presión de Jim Moran el balón a manos de Thomas Satoransky nuevamente diez segundos en la posesión conecta con Paul Davis personal frente a Nelson ya personal Spencer Nelson